Muchos libros de textos escolares siguen afirmando que el universo es infinito. Pero, de hecho, los científicos actuales tienen opiniones diferentes al respecto. Si nuestro universo realmente tiene un límite, surge la pregunta de ¿qué hay exactamente más allá de ese límite? ¡Hola a todos! En primer lugar, debemos entender un poco mejor el concepto. Ya que, en el mundo académico, existe un concepto conocido como metagalaxia o universo observable. Esto se refiere al rango del universo que se puede observar con nuestras capacidades. Los científicos aún no saben si este universo observable equivale a todo el universo o si, en realidad, el universo es mucho más grande. En otras palabras, existe una conexión entre la pregunta ¿qué hay fuera del universo observable? y la pregunta ¿qué hay fuera del universo? Sí, señoras y señores, esto es Pangea. En otras palabras, encontrarán la respuesta a la pregunta. Hoy me gustaría compartir con ustedes algunas de las teorías más interesantes propuestas por los científicos. Así que, ¡comencemos! Teoría 1. Otra galaxia El límite del universo observable por el ojo humano se refiere a la llamada superficie de dispersión final de la radiación cósmica de fondo de microondas. Puede verse como una envoltura externa esférica que abarca toda la parte observable del universo. El plano de dispersión final se encuentra aproximadamente a unos 46 mil millones de años luz de la Tierra. Y realmente no existe. Sin embargo, hay que entender que mirar en las profundidades del universo lejano es casi lo mismo que mirar en el pasado lejano. Y cuanto más lejos se mira, más antiguo se vuelve. A la distancia del plano de dispersión final, empezamos a ver el momento en que el universo se vuelve transparente a los fotones. En otras palabras, las leyes de la física nos impiden ver más allá de ese punto. Entonces, ¿qué es exactamente lo que ocultan las leyes de la física? ¿Existe la teoría de que fuera del universo observable hay un universo no observable? Si en algún lugar hemos calculado mal la tasa de expansión del universo y el espacio se está expandiendo más de lo que esperábamos, entonces es probable que allí existan galaxias que formen paredes y filamentos. En otras palabras, tendríamos exactamente el mismo universo observable. Sin embargo, la probabilidad de que esto ocurra es probablemente muy baja, ya que se supone que en el universo observable podemos ver toda la materia implicada en el Big Bang. Por lo tanto, si hay algo fuera del universo observable, solo podemos suponer que el Big Bang ocurrió varias veces o, como he mencionado antes, que la tasa de expansión del universo calculado por los científicos era erróneo. Sin embargo, eso anularía todos nuestros conocimientos sobre la cosmología. Teoría 2 La nada Los científicos escépticos señalan que la teoría de que existe algo más allá de la parte observable del universo carece de fundamento, por lo que allí ni siquiera existe el vacío. Esto se debe a que el vacío también es espacio. El espacio en sí está limitado al universo observable. En este caso, la pregunta de qué existe más allá del límite del universo observable carece de sentido. Entonces, ¿qué ocurre cuando nos acercamos al borde del universo observable? Esta pregunta tampoco tiene sentido con este modelo. Esto se debe a que, al igual que no hay límites en la superficie de una esfera, tampoco hay límites en el universo observable. Como en el caso de las esferas, aunque una nave espacial saliera de la Tierra hacia el límite del universo, solo acabaría volviendo a su punto de partida. En ese caso, la dirección es irrelevante. Sin embargo, en el caso de la Tierra, se puede salir de ella si se desplaza hacia arriba a una velocidad suficiente, en lugar de viajar a lo largo de la superficie terrestre hacia el horizonte, pero el universo es infinito en todas las dimensiones espaciales. Algunos científicos, especialmente los radicales, creen que el universo real es más pequeño que el universo observable. ¿Qué significa esto? Según su teoría, las galaxias más lejanas que vemos son alter egos. Esto significa que si observamos las galaxias A, B y C en el borde del universo, en realidad solo existe la A. Este efecto puede ser causado, por ejemplo, por los lentes gravitacionales. Hasta la fecha no se ha descubierto ningún fenómeno que indique claramente la existencia de algo fuera de nuestro universo. Esto puede considerarse una prueba de que nuestro universo es único. Y, como sabemos, en el mundo académico existe un principio llamado navaja de Ockham. En otras palabras, no debemos suponer más de lo necesario. Teoría 3. Un universo con otras constantes físicas. Basta ya del aburrido escepticismo y pasemos a una teoría más interesante. Es muy posible que exista otro universo fuera de este. Y ese universo no se parece en nada al nuestro. Por supuesto, estamos hablando de multiverso. Normalmente, el multiverso se describe con la imagen de una piscina llena de bolas. Esta imagen no es en lo absoluto correcta, pero es muy difícil imaginar un multiverso real. Existe una hipótesis denominada vacío verdadero. En pocas palabras, el vacío que llena este universo es en realidad un vacío falso. Esto se debe a que la energía de ese vacío no está en su estado más bajo posible. Por el contrario, el vacío verdadero está en su estado de energía más bajo posible. Como ocurre con todo lo relacionado con la física cuántica, es difícil de entender incluso si lo desglosas y lo explicas. Entonces, imaginémoslo así. Supongamos que hay un tobogán con algunos escalones en medio. Si dejan caer una bola, que es energía, desde lo alto del tobogán, la bola se detendrá en el escalón. Pero ese no es el punto más bajo para la bola, ya que la bola cae por la grada y termina en la parte inferior del tobogán. Ese es el punto más bajo. Ahora bien, los científicos especulan que el multiverso solo está lleno de un verdadero océano de vacío. Hay un falso vacío flotando en ese océano. En otras palabras, los diversos universos están a la deriva como burbujas multidimensionales. Por lo que cada universo puede haber sido creado a partir de su propio Big Bang, o muchos universos pueden haber sido creados en un solo Big Bang. Cada universo puede tener sus propias leyes y sus propias constantes físicas. Como esas leyes y constantes físicas son diferentes de las de nuestro universo, la materia de nuestro universo no puede existir en otros universos. Probablemente no sea posible que los universos intercambien información entre sí. Esto se debe a que, desde el punto de vista de un observador ahí fuera, cada universo es una especie de agujero negro separado por un horizonte de sucesos. Teoría 4. El cuerpo de la proyección. La teoría más extrema sobre lo que hay fuera de este universo procede del famoso Stephen Hawking. Este eminente científico hizo algunas observaciones muy interesantes en sus últimos años. Resulta que el universo observable puede ser una proyección de alguna otra estructura. También en este caso intervienen los cálculos de física cuántica, por lo que es muy difícil de explicar, pero permítanme resumirles brevemente los puntos principales de esta teoría. No es nuestro universo el que fue creado por el Big Bang, sino su cuerpo, que se proyecta en el espacio, y que debe existir un cuerpo del universo fuera del universo observable. Aunque no sabemos cuál es ese cuerpo. Tengan en cuenta que esta idea no es nueva, e incluso en la antigüedad, algunos filósofos sostenían que nuestro universo es un reflejo de otro mundo, el mundo de Dios. ¿Qué sucedería si ellos resucitaran de repente en los tiempos modernos? De seguro que les gustaría la teoría de Hawking. Sin embargo, hasta ahora esta teoría no ha sido respaldada científicamente. Y hasta aquí termina el video del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Espero que les haya gustado este video. La razón a nuestra incapacidad para ver fuera del universo observable no se debe a que nuestro nivel tecnológico sea demasiado bajo. Más bien, el propio universo se ve obstaculizado por las leyes físicas del universo. En otras palabras, a menos que encontremos una manera de eludir las leyes, nunca seremos capaces de resolver estos problemas. Sin embargo, hasta que llegue ese momento, no me detendré. Porque nuestro universo aún guarda muchos misterios y maravillas. Por favor, suscríbanse y denle al botón del me gusta a nuestro canal. Y no se olviden de compartir este video en las redes sociales. Así no se podrán perder ni un solo misterio. Y ahora, me despido de todos ustedes por el momento. Así que, nos estamos viendo hasta la próxima. Adiós.